¿Qué opinas de mis comisiones? No, no estoy de acuerdo. ¡Tu arte no vale eso! ¡Vale más! ¡Súbele a ese precio! ¡A huevo! Hoy sí escuché la alarma. Logré despertarme temprano al fin. ¡Ah! ¡Viniste a animarme, Tlaloc! ¿Voy a apagar el clima un rato para ahorrar electricidad? ¡Mejor no! ¡Qué sueño! Hola, soy una representación de tu cerebro. Y creo que es buena hora para recordarte... Ese video es de los 7 chamucos más terroríficos del mundo que viste el otro día. Estaba chido, ¿no? ¡Descansa! Sabía que tomar decisiones es parte de ser un adulto. Pero no estaba preparada para algo tan difícil. ¿Cuál limón está bueno y cuál no? Puede que me haya quedado sin trabajo. Pero ahora puedo trabajar de manera independiente. Seré mi propia jefa. Tus ideas apestan. Estás despedida. ¡Bienvenido por laוב�! ¡Me repito!